Sí, para nosotros es un paso importante. Primero, en primer lugar, el poder venir a visitarlos, porque es un programa de descentralización que venimos llevando a cabo. Antes la gente tenía que dirigirse a la Ciudad de la Plata o contar con el dinero suficiente para pagar un escribano y poder afectar lo que en ese momento era el bien de familia, lo que hoy se llama protección de la vivienda. En este programa de descentralización, gracias al apoyo de Gustavo, que nos abre la puerta, no en esta oportunidad, sino en oportunidades anteriores también, donde, bueno, obviamente la política de gestión, esa política pública que él lleva a cabo con respecto a lo que es la protección de los ciudadanos de Torkins, se amplió a lo que es ahora la protección de la vivienda. Se amplió porque antes quedaba al margen un sector de gente que, por ejemplo, no tenía una familia conformada, aquella persona soltera que no tenía ni padres ni hijos para poner como beneficiarios, estaba al margen de la afectación de la vivienda de familia. Hoy con el nuevo Código Civil, que hoy se llama protección de la vivienda, esta persona puede por sí sola proteger la vivienda y pasar a ser parte de ese staff que protege su propiedad. Y no queda al margen de cualquier vericueto que le pueda suceder y quedar con su propiedad embargada. Por eso estamos contentísimos de estar acá porque pudimos capacitar a varios municipios y por el otro lado también decir, bueno, esto es posible gracias a las políticas públicas que el intendente lleva a cabo. Además de que todo lo que se ve alrededor, nosotros hacíamos como 5 o 6 años que no veníamos y realmente hemos visto el crecimiento de Torkins, lo vimos, no te digo nacer ni mucho menos, pero sí vimos un proceso de cambio, vemos a la ciudad mucho más linda, vemos una sonrisa en la gente, siempre fuimos bien recibidos. Y bueno, hoy capacitando varios municipios y que Torkin esté como cabecera para nosotros es muy importante llegar hasta esta región. Pensá que venimos de La Plata, que para nosotros es una distancia bastante larga y que a veces se piensa que se queda al margen de la provincia lo que está más al sur. Y sin embargo hoy, gracias a esta política podemos estar acá, hemos sido muy bien recibidos y pudimos capacitar a agentes de la zona que en sus lugares de trabajo van a poder realizar este trámite de bien de familia. Como el caso de Bahía Blanca, como el caso de Villarino, como el caso de La Prida y bueno, obviamente el caso de Torkins. Bueno, a través de lo que es el nuevo Código Civil, obviamente da un manto de tranquilidad a un montón de gente, lo marcabas vos, que había quedado fuera del sistema en este sentido. Digo, la persona soltera ahora va a tener la posibilidad de estar tranquilo, lo que decía el Intendente, esto de que logró comprarse su casita, más allá de algún problema que tenga, garantizado que está a nombre de él y no se la pueden tocar. Y que no se la pueden tocar, exactamente. Está protegido contra lo que puede llegar a ser un embargo y demás situaciones que uno, bueno, en la vida cotidiana se enfrenta. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, este nuevo Código Civil implica, obviamente, que empecemos a capacitar, porque hay figuras nuevas, ya te digo lo del matrimonio, también podemos hablar de que se pueden poner partes sin divisas, que bueno, fuimos capacitando. La cosa está bastante buena para darle un impulso importante a todo este trabajo que viene realizando el municipio. ¿Y a partir de cuándo la gente ya se puede acercar a asesorarse, por ejemplo? Y ya en este mismo instante puede acercarse, venir con su escritura original, afectar a bien de familia, perdón, a protección de la vivienda, su propiedad. Debo aclararte que esto es un trámite que se hace gratis, que no tiene ningún costo para la gente. El municipio recibe la documentación, adjunta a esa documentación la carátula del municipio, lo llevan a La Plata y ahí se procesa y a los 30 días vuelve el trámite afectado. ¡Gracias!